No vamos con esta canción, muchas gracias loco, gracias a todos Acá hay una llave de un auto loco, para que vuelvas a tu casa Hola llave, ¡con él! Luminoso al cielo de las obras acorraladas, pero a veces me encuentro mirando A lo oeste de los silencios, y la, la marea es alta, el resalto, marcos de mis callas La marea es alta, el resalta Si fue pa' mi testigo, te digo que soy la ni a lo de ella Va besando mil lagos, ya no puedo creer que sea tan fecha La marea es alta, el resalta, el resalta, el marcos de mis callas La marea es alta, el resalta No hay nada más liberado que sentir temprano de las horas que deja más ilusión No hay nada más enteros y sigo desalto de ti, de que estoy con el enamor Es hermoso, aclara, o sea si la calma no soy negra Puedo, sigo bonito, escendido, prendido en la ira de tus palabras Y la, la mano va a ensayar, el tario de ensayar, preparar con el cajado, la manera de ser el tarro sábado No a cara, maridiano de su vida en el grano, la soledadio, la matrimonciación No a cara, marchandando y simbólico, acordando y no evitando amor No a cara, maridiano de su vida en el grano, la soledadio, la matrimonciación No a cara, marchandando y simbólico, acordando y simbólico, acordando y simbólico Déjame, déjame saborear, amor, algo más triste, mi dolor, algo más triste, mi dolor, algo más triste, mi dolor No a cara, maridiano de su vida en el grano, la soledadio, la matrimonciación No a cara, marchandando y simbólico, acordando y no evitando amor No a cara, maridiano de su vida en el grano, la soledadio, la matrimonciación No a cara, marchandando y simbólico, acordando y simbólico, acordando y simbólico, acordando y simbólico Muchas gracias a la gente técnica acá, a Cabrera y su gente por darnos esta posición Una más